Decreto Especial de la Llama Violeta Con el poder y la autoridad de Dios, Padre Todopoderoso, único y soberano Padre Creador, fluyendo y manifestándose a través de todo lo que yo soy. Yo soy decretando que yo soy desde el mismo corazón de Shambhala, donde se conoce el poder de la transmutación. Amados seres ascendidos, representantes de la liberación de Dios, sellen, sellen, sellen a esta ciudad y a todas aquellas ciudades sirviendo a la luz y al plan divino perfecto de luz y amor, en la perfección aceptada, sostenida y proyectada por la presencia luminosa y la cruz de Malta resplandeciente de Su Majestad San Germain. Permitan que el poder de la transmutación de la perfección sostenida dentro de la sagrada llama violeta del amor liberador actúe de forma dinámica a nivel individual y colectivo en cada corriente de vida en esta ciudad y en todas aquellas ciudades donde se manifiestan los servidores de la luz divina de Dios, transformando toda efluvia destructiva en la energía perfecta de la luz de Dios para todos y todo lo existente creación de Dios alineada con su voluntad y plan divino de luz y amor. Nosotros, los hijos de Dios, aceptamos la perfección de la llama violeta manifestándose para la transmutación de todo lo imperfecto y la manifestación de todo lo perfecto devenido del único soberano y todopoderoso Padre Creador. En el nombre de mi amada presencia yo soy de Dios Padre Creador y Todopoderoso. Yo soy invocándolos a ustedes, amados Elohim Arturo y Señora Diana, amada Santa Amatista y Arcángel Sarkiel, amada Señora Portia y amado San Germain y todos los seres de luz sirviendo al séptimo rayo violeta en esta tierra. Grandes poderes de luz y liberación espiritual sirviendo en los siete rayos aparezcan aquí y ahora con los ángeles del fuego transmutador y purificador para intensificar la actividad y poder de la llama violeta para esta amada tierra mientras realizamos este decreto. Llenen este mundo y a todos los seres vivos y creaciones de Dios manifiestas e inmanifiestas con todo el poder del fuego violeta hasta cumplirse la voluntad del único soberano y todopoderoso Padre Creador. Mi mundo es un mundo de fuego violeta. Mi mundo es la pureza que Dios desea. Mi mundo es un pilar de fuego violeta. Mi mundo es la pureza que Dios desea. Mi tierra es un planeta de fuego violeta. Mi tierra es lo que el Padre decreta. Agradecidos y bendecidos, renovados y fortalecidos, aceptamos esto realizado en ley y bajo la voluntad del único Padre Creador. Amén. Te amo allí en donde estés. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas.